Señor, señor alcalde, señor alcalde de la calera, Juan Carlos Hernández, alcalde, buenos días. Néstor, muy buenos días, a la mesa de trabajo y a los radio oyentes de Blue Radio, muy buenos días. Señor alcalde, ¿es cierto que robaron unos ciclistas por la calera de los muchos que transitan el fin de semana y que le robaron a esos ciclistas 140 millones de pesos? Pues la información que nosotros tenemos, el único robo reportado durante el presente año en la jurisdicción del municipio de la calera de ciclistas fue el pasado lunes 13 de enero. Cuando se hizo la recepción y se acompañó a las personas que desafortunadamente fueron objeto del robo ellos nos informaron que efectivamente le robaron las bicicletas, los celulares, algunos GPS y que en ese momento por sus celulares trataron de hacer transacciones bancarias por un monto de 40 millones de pesos. Esa fue la información que en ese momento se obtuvo de primera mano y ya empezaron la jurisdicción. Es que hay, en teoría, alcalde, hay otro robo que desnudaron a los ciclistas y que se les llevaron 140 millones de pesos. ¿Eso no es cierto? ¿No está confirmado? Sí, nosotros no tenemos información. He visto en algunos medios de comunicación del 20 de enero, otros del 3 de febrero. La única reportada que tenemos conocimiento dentro de la jurisdicción fue el 13 de enero. Nosotros desde el siguiente fin de semana empezamos un programa de rutas seguras donde tenemos presencia de la policía, del ejército, bomberos, precisamente para garantizar la seguridad en el corredor vial del municipio de La Calera. Y ahí no hemos tenido ningún reporte al respecto. Ni de este monto tampoco. Le agradezco estos minutos, alcalde Hernández. Un saludo para usted, para la gente de La Calera. No, a ustedes. Muchas gracias. 10-16, no aparecen esos ciclistas supuestamente robados. No hay reporte de robos. Esta es... La...